Pero bueno, estamos en esto que es la conmemoración, porque no podemos decir celebración, no podemos decir el festejo, no podemos decir el duelo. Quizá haya algunas claves para ver cómo le decimos a este feriado puente, mañana es 12 de octubre, Día de la Raza, en algún momento de nuestro calendario, luego fue el Día de la Diversidad, y yo hoy le pondría Día de la Raza, pero no sé qué opina el compañero Fernando Proto, historiador. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Mario? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto tenerte acá una vez más en la mesa. Un gusto para mí verte ahí, estar en la mesa obviamente desde el barrio como siempre, y un gusto no verte en la tele gaseado, hablando de racias. Hablando, racias de nada. Bueno, el compañero Molinari durante las mañanas, que lo habrás escuchado también en otros momentos, viene hablando de la leyenda rosa, la leyenda negra, y la leyenda celeste, una versión cubana, por lo que vengo escuchando en punto de partida, de la conquista, vamos a ponerle provisoriamente. ¿Adherís, suscribís a esas perspectivas? ¿Hay otras? ¿Otros colores? No, a ver, los colores es lo que seguramente Lucas conoce un poco más, por bueno, las formaciones en la Universidad de Buenos Aires, pero la formación de historia, pero es verdad que hay varias leyendas porque también depende desde dónde te pares para analizar muchas cuestiones de lo que fue principalmente una conquista. O sea, no fue un descubrimiento, fue una conquista porque al fin y al cabo los exploradores provenientes de Europa, primero Colón obviamente, pero después Portugal, los Países Bajos, Inglaterra un siglo después, la propia Francia, fueron ya a conquistar territorios, primero fueron a comerciar, por eso es que cuando Colón llega, Colón no intenta establecer poblaciones, sino lo que se llamaba factoría, que la factoría era una cabeza de playa, esto era algo que habían creado los portugueses en África, cuando hacen su expansión bordeando África, entonces era establecer una cabeza de playa y comerciar con las tribus nativas. Colón esperaba y Colón muere creyendo que llega a Asia, no que llega a un nuevo continente y establece una factoría. Cuando va pasando el tiempo todos se dan cuenta que esto no es Asia, que esto es otro territorio, hasta que Vasco de Agama y Elcano se dan cuenta que hay un camino para cruzar del otro lado, con Magallanes después, y entonces le dicen, no, 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 esto no es Asia, esto es otra cosa, establezcámonos y conquistemos. Y a partir de la lógica de la conquista es donde tenés los colores, las leyendas de la conquista. Claramente es una conquista sangrienta, claramente es una conquista violenta, claramente es una conquista de imposición, pero por el otro lado, con el paso del tiempo, la conquista se va adaptando a la realidad de los conquistados, conquistados, lo cual es muy peculiar. Y ahí es donde tenés un montón de historias. México. Uno habla mucho de Malinche, pero no se habla de los tlaxaltecas, que son los que apoyan militarmente a Cortés con la conquista de México y con la destrucción de Tenochtitlán. Y los tlaxaltecas, hasta que llegó la independencia, eran un pueblo totalmente libre, amparados por la corona, donde incluso podían hablar directamente con el rey, salteándose al virrey para establecer sus relaciones políticas y nadie los tocaba. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con, bueno, la nobleza incaica. Digo, nosotros hablamos de Tupac Amaru II, y Tupac Amaru II es nombrado Curaca por el rey de España. Digo, el rey de España lo nombra y le otorga su título de marqués de Oropesa. Digo, no es que tenían el título porque sí. No, no, no. El rey lo establecía y así lo daba. Lo mismo pasaba con los pueblos de indios, con términos de la época, ¿no? Digo, hoy ya hablamos de pueblos originarios, aborígenes, indígenas, aunque algunos dicen, no, indígenas no, aborígenes no. No, digo, todo lo que hablamos hoy es una construcción con el diario del lunes. Si lo tenemos que hablar en el momento histórico, es variopinto. Digo, hay pueblos que van a ser extremadamente explotados y destruidos por completo, como los taínos en el Caribe, y de ahí derivan los nombres de gran parte de los países del Caribe, pero ya no queda población nativa pura, por decirlo de alguna manera, o que surja de ahí. Gran parte de la población es negra, en realidad, porque hubo la necesidad de traer esclavos, porque ya los habían matado a todos. Y hay otros territorios en América del Sur, en América Central, e incluso en América del Norte, la famosa relación del Imperio Español con los apaches, que establecen muchas particularidades. Entonces, las leyendas refieren a momentos históricos. Y hoy en día tenemos que hablar, como bien vos lo decías al comienzo, digo, el nombre incluso para la Argentina cambió por varios lados. Es más, el nombre Día de la Raza, o Día del Encuentro de Culturas, o Hispano-América. De la hispanidad. Es de Hipólito Yrigoyen. Digo, Hipólito Yrigoyen es el que lo nombra de esa manera, porque desde su teoría, krausista alemana, él entendía que se habían congregado dos culturas y formaron una nueva, que era la raza americana, la raza argentina. Esto es una teoría que después también adhiere a Ricardo Rojas. Hay una... Sí, y hay una interpretación, no una interpretación, un pensamiento de JJ Hernández Arregui, que habla de Latinoamérica como un concepto producido por la inteligencia británica, que intenta romper ese vínculo, en el momento de la disputa, donde tenía sus intereses Gran Bretaña en relación a la libertad de puertos, y que quiere romper con eso la identidad que Hernández Arregui llama iberoamericana. Porque incorpora a los Luz, incorpora al Reino de Portugal, y me parece interesante porque después es tomado por ciertos progresismos y por cierta izquierda, el concepto latinoamericano, y me parece piola esta, por lo menos esta versión, esta otra leyenda, ¿no? No, bueno, ahí está el debate, el debate de los términos, el debate del uso de los términos, ¿no? Digo, Latinoamérica como un término que engloba y no engloba, porque, bueno, lo latino también refiere a lo francés, digo, es lo que vos decís, y es lo que obviamente decía Hernández Arregui, la separación de lo ibérico, que no tiene tanto que ver, es verdad, hay una imposición proveniente de términos desde Inglaterra, pero también tenía que ver con la generación del 80 y con los resabios de la generación del 37. Pensemos también que Albert y Sarmiento descreían de la Europa Mediterránea, la Europa Mediterránea era el atraso, digo, todo lo que era la Europa Mediterránea era visto como el atraso europeo, entonces esa Europa Mediterránea no contaba, entonces, si la Europa Mediterránea es el atraso, mi pasado está relacionado con el pasado, yo tengo que construir una nueva nación, y esa nueva nación la voy a construir a partir de un andamiaje cultural que proviene de la otra Europa, la Europa del Centro Norte, entonces la Europa francesa del Centro Norte, la Europa obviamente sajona, hay una construcción cultural que no tiene que ver, tiene que ver un poco con la imposición británica, pero también tiene que ver específicamente en el caso argentino de, bueno, qué modelo vamos a tomar, claro, esto perdurará, pongámosle, hasta 1900, donde la gran cantidad de llegada de inmigrantes, y ahí se produce toda una línea, podemos decir de, hoy llamaríamos de derecha, que como, hay, Juan Agustín García, con la ciudad indiana y demás, donde dicen, bueno, al final vimos tanto Europa, tanto Europa, llegaron inmigrantes, estos inmigrantes que llegaron, no nos reconocen como europeos, volvamos a España, entonces España vuelve a ser nuestro vínculo, porque es en el periodo español, donde todos se respetaban y se querían, y después, cuando vinieron las independencias, todos éramos felices, porque era una sociedad homogénea, ya no eran sociedades heterogéneas, y bueno, así quedó este, este enmarcado, esta situación, donde, bueno, después empezaron los debates, ya ideológicos, de la década del 30, sobre qué realmente somos los argentinos, y qué realmente, qué surgió, de lo que fue la conquista sangrienta de América, y la colonización, entre comillas, podríamos decir, un poco más pacífica de América. Vos sabés que en estos años, no recuerdo tanto, discusiones al respecto, y voy a poner tres disparadores, vos sos un tipo lúdico, hemos compartido muchas horas de micrófono, como para ya saberlo, te gusta desde las trivias, y eso siempre te gustó jugar, y te propongo tres momentos, para proponer un cuarto, que no alcanzo a dilucidar, a ver si te son válidos, primero, uno es cuando el rey de España le dice al comandante Chávez, por qué no te callas, no, pleno momento del alca, una cohesión a nivel continental, y una picante, ahí, en un episodio que pasó a la historia. El otro es, bueno, el del querido rey, ¿no? De ahí pasamos a la angustia de los héroes, y el querido rey, y en una instancia en el que, bueno, hay un movimiento geopolítico, y estos tipos que reivindican a Malvinas, pero se abrazan con Thatcher, por ejemplo, y que tienen una concepción de alineamiento, y de romper tradiciones culturales, no solamente hacia el interior de nuestra patria, sino también en tanto las relaciones con los otros países. ¿En qué momento estamos ahora? Y ahora estamos en un momento... Estamos en un problema, eso ya lo sé. Ahora estamos en un momento complicado, podemos decir, pero estamos en un momento de redescubrimiento, yo creo que acá hay una cuestión, que es, a ver, para que lo tengamos en cuenta, cuando hubo que debatir la Ley Federal de Educación de vuelta, después del fracaso que fue la Ley Federal, que surge en el 93, y cuando se planteó la nueva Ley de Educación en 2006, si vos vas a Archivo, se debatió menos la Ley de 2006 que la Ley Federal. La Ley Federal fue realmente un debate de casi un año en todo el país, donde incluso en el Congreso fue todo un debate, no fue una ley que salió limpia, que salió sencilla. En cambio la Ley de 2006 salió casi de una. Hubo un debate en las provincias, cada provincia organizó su debate, su organización para adaptarse, y salió de una. Y eso tiene que ver con que había un hartazgo con todo el modelo que había generado a nivel educativo en los años 90. Así pasó con muchas cosas, donde el hartazgo de ese modelo anterior dio lugar a la apertura de un montón de cosas, obviamente muchas muy piolas, que tiene que ver con el respeto a un montón de minorías que eran totalmente negadas en una idea de nacionalidad todavía del siglo XIX, pero que discursivamente chocaban con las realidades que se sucedían. O sea, íbamos dos pueblos adelante de lo que realmente pasaba abajo. Esto llevó a que si vos vas los pueblos adelante y no vas haciendo que te acompañen para poder seguirte en ese tranco, muchas cosas quedaran en debates muy de nicho o en debates donde el resto de la población decía ¿y a mí qué? Porque no había una interpelación. Como si fue la interpelación en el 47-49 por la ley del voto femenino. Digo, hubo una interpelación literal a la mujer después de tantos años. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a votar y van a participar políticamente y van a ver una apertura política. Bueno, y hubo una lógica desde el gobierno de Perón y de Evita de llevarlo a cabo. Acá no. Acá terminó quedando en el nicho y esos debates del progresismo se emparentaron mucho con los debates de la derecha democrática macrista y demás. Por eso aparecen figuras como Milley, digo, en este sentido. Y es lo que nos lleva hoy en día a decir bueno, está bien lo que hicimos, no está mal. Está bien el aborto, está bien el matrimonio igualitario. Digo, el tema es, ¿lo supimos contextualizar y llevar realmente ese debate a la calle o lo dejamos con el nicho? ¿Cómo tenemos que hacer ahora para construir? Lo mismo pasa con América. Lo mismo pasa con el tema del debate de pueblos originarios y demás. Digo, la gente, o la gente, el pueblo, el común de la sociedad, no se interpela hoy en día con esto. Cosa que tal vez se dice, interpelaba hace 20, 30 años. Y digo, ¿por qué no se interpela? ¿Por qué se sigue aceptando en la Patagonia, especialmente, la cuestión de que no hay un reconocimiento pleno? Digo, ¿cuál es el debate? Bueno, ¿cuál es el debate que hay que saldar? Bueno, estamos en esa etapa, en la etapa de, bueno, se abrieron de vuelta puertas que creímos que ya estaban saldadas y, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Hay que volver a debatir y, bueno, y volver a reconstruir y reconstruir desde un proyecto. Y ese proyecto tiene que englobar a todos desde una comunidad. ¿Lo ves como un proceso, ya que estamos en vísperas del 12 de octubre, ¿lo ves como un proceso de recolonización esto? Sí, hay un proceso de recolonización. Yo creo que es una recolonización ya no desde los países, sino que ya esto supera la lógica, es la recolonización de las empresas. De las corporaciones internacionales. El ejemplo más práctico, la United Free Company. La United Free Company era el brazo económico del Departamento de Estados Unidos en Centroamérica. Hasta que en un momento la United Free Company no necesitó más al Departamento de Estado y ponía y sacaba a los presidentes, pero se le contraponía posiciones nacionales. Hoy directamente las empresas, y en esto entran Starlink, bueno, Elon Musk, Zuckerberg, todos, ellos dijeron ya no necesitamos los estados. Ahora lo que necesitamos es que los estados vengan a nosotros y que nos den los recursos directamente a nosotros. Y es esta nueva recolonización a la cual hay que interponer otras cuestiones. Hay que volver a interponer el Estado, paradójicamente. Hay que volver a reconstruir el Estado, que es un poco lo que planteó Lula y que termina logrando sacándole a Elon Musk que tiene que entregar los códigos de Twitter, o ex, como se llama ahora. Bueno, ahora es el debate, es la recolonización de las empresas contra la vuelta de un Estado que esté presente en el sentido de construcción de comunidad y de sociabilidad. Patriocorporaciones sería la nueva versión de Patriocolonia, ¿no? Sí. Podríamos, para ir cortando, para ir cortando camino. Proto, querido, la verdad, una alegría volver a escucharte. ¿De dónde se te puede escuchar? Porque se te extraña. Se me puede escuchar en Radio Ute, estoy en Radio Ute los días miércoles de 18 a 19 haciendo una remake de lo que fue mi primer programa ahí en La Gráfica que era Un Cero a la Izquierda, uno de los programas fundadores de Radio Gráfica. Bueno, ahora lo estoy en segunda temporada en Radio Ute haciendo entrevistas, programa de una horita hablando de un tema histórico y, bueno, con un entrevistado siempre. Así que, bueno, si quieren escucharme ando por ahí y cuando me necesiten ahí en La Gráfica como siempre ahí estoy. Acá es tu casa. Repetí día y hora. Los días miércoles de 18 a 19 en Radio Ute. Perfecto, gracias. Fernando, un abrazo enorme y la sopa paraguaya esa es inolvidable. Ya le salí llegar en algún momento, le diré a mi mujer y ya llegará sopa de vuelta por allá. Abrazo grande. Abrazo grande. Fernando Proto, historiador, fundador de Radio Gráfica.